En Yuji no Kamai, y lo provoco, como yo estoy cubriendo arriba, lo más seguro es que se le antoja atacarme a la pierna. Entonces viene ataque y... ¿Se acuerdan del Hicho del Minjutsu? Para esto sirve, es un movimiento de continuidad que sirve para evadir. Entonces estoy aquí, viene... Y lo más seguro es que me tire un... Un revés igual que en el anterior. ¿Sí? Y aquí lo que voy a hacer es distinto, hago mi Shuto, agarro la muñeca, recojo el pie de atrás y me paso por abajo de él, mira. Aquí ya tengo el... el jambo. Y aquí ya nada más basta con que haga yo un cote. Y ya lo tengo, mira. ¿Listo? ¿Ok? ¡Ay, sí, sí! ¡Otro! Dime acá. Otro, otro, lo que sea. Sale. Entonces de acá. ¡Guay! ¡Pum! ¡Pah! Y aquí acuérdate, mira. Haz un cote tres. O sea, lo que estoy haciendo es torcer su muñeca a la inversa. ¿Estamos? ¡Zafo! Y me quedo con él aquí. No lo he soltado. Aquí puedo patear su codo, puedo patearlo, puedo golpearlo. Pero lo sigo afianzando. ¿Me explico? ¡Ay, sí, sí! La torcedura es invertida. Es, este... Si ya tengo la mano aquí, en esta así. Ya hice mi chuto, me pasé por abajo. Debes intentar doblarle la muñeca hacia afuera, mira. Como si exprimieras una jerga hacia afuera. Eso es lo que lo tira, mira. ¿Estamos? Estás haciendo un cote prácticamente. Torciéndole la muñeca a la inversa. ¿Estamos? ¡Ay, sí, sí! Está bien fácil, ¿no? ¡Ay, sí, sí! Camión de compañero, ahí se conoce.